que onda familia como estan? estoy hablando despacio y como pueden ver en el titulo le voy a hacer una broma a Karla Karla ahorita esta en el sillón, esta viendo la rosa de Guadalupe cuando Karla agarra a ver la rosa de Guadalupe y dura 1 o 2 capitulos ya ves que eso dura como 40 minutos mas o menos porque lo esta viendo en youtube entonces este se ponen los audífonos porque vuelto a un lado viendo ahí que escuchando a la vaca o la que no se que entonces este yo le dije que iba a ver un partido no hay ni un partido ahorita creo ahora? a ver no hay ni un partido y este en realidad lo que voy a hacer es que le voy a estar haciendo una broma este agarre pintura en la mañana me voy a intentar dibujar la cara lo mas feo que pueda osea pues que ya esta fea pero mas fea todavía y este esta en el sillón como volteando a la pared porque para dar cuenta que esta el sillón asi esta en la pared y ella esta viendo como para la pared acostada entonces lo que yo tengo que hacer es salirme ya que me pinte la cara a la cocina y ella no puede sentir como la presencia no me alcanza a ver y si me alcanza a ver va a ser nomas como el pie asi nomas porque el angulo no da para que te vea y ademas cuando tu estas concentrada y aparte con los audífonos tu te metes en la tele o en la computadora y no sientes nada alrededor entonces este si me mira pues ya ni modo ya ya la regue pero este voy a intentar irme y poner la cámara aun no se si ponerla ahorita voy a ver creo que ya se donde creo que lo voy a poner como en la ventana de la cocina porque la otra ya la vio pero de todos modos la voy a acomodar y la voy a prender de aqui para que no se oiga ni un pii aunque ella va a tener los audífonos y este la voy a acomodar y nomas me voy a sentar a un lado de ella ella da cuenta que esta volteando hacia la pared y me voy a sentar a un lado da cuenta que si esta el sillón es que no se como explicarles como se va a ver aqui aqui y aqui esta la pared ella esta en la orilla viendo para allá y yo voy a sentarle aqui a un ladito y nomas asi sentado como que como que me siento en su pie o algo para que voltee y pero no voy a hablar nada entonces ya cuando ya voltee va a ver ahi todo y a ver a ver si se espanta a ver que hace asi que este como dije tengo nomas como duran como 40 minutos los capitulos entonces tengo unos 20 minutos para para pintarme la cara y eso Carla lo unico bueno que tiene ahorita es de que Kano esta viendo algo aunque sea ande meando que ande lo que sea no se para hasta que no acabe el capitulo asi que este vamos a aprovechar voy a poner la camara ahi no va a estar hablando mucho lo mas voy a estar pintando y este esperamos que que salga bien asi que vamos a pintarnos primero tiene que ir este y y y y y nos esta viendo bien la luz aqui dejame como ok un poco mejor aquí aquí, es que la luz que entra por aquí no lo está dejando. Obvio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. no son los pasos ya son los pasos no No ¿Estás fantástico? No ¡FAMILIA! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¿Te espanté? Familia, pienso que pude haber hecho mejor en la pintura pero creo que tomo de un susto así, si terminas así de reojo, así pues así ¡Ay! Si te espantas Pero si familia ¿Te espantaste o qué? ¡Ahhh! Más o menos Me espanté porque sentí un bulto y cuando volví vi eso Ya después ya no, ya se sabe se sabe que soy yo pues para la otra familia Estuvo más buena la que yo te hice ¿Cuál? ¿Cuándo saliste por el teléfono? Familia Ni Juel, no sé, para que Juel no haya llorado Ni Juel Ya, estuvo muy mal No me miraba y eso sí Familia, intenté Es que se mira como Rosita ¿Es rojo? O ya se mira como Rosita Ya, se mira Rosita A lo mejor si hubiera sido blanco No sé, se ve todo cremoso Pensé que el rojo no estaba mejor y había blanco Ni modo familia A veces salen, a veces no tanto ¿Cuándo fuiste a agarrar eso? La mañana Tú sabes que a veces llevo y ¡Vamos! Pero sí, esta familia Si se espantó el re así, obvio hasta si no hubiera tenido la Si no hubiera tenido ¿Cómo se dice? Esto Me hubiera espantado igual porque era como Digo, no, porque me resomé y volteó Algo así A mí lo que me espantó fue que te me pusiste otra Eso Pero pues ni modo Fail Un poquito fail Medio fail, yo pienso Mucho ¿Mucho? ¿Cómo te espantaste? ¿Cómo gritaste? ¿Puedes creer que ni Joel se asustó? Ni Joel Wow Parecía que entonces que parezco A ver ustedes Díganme si ustedes se espantaron en el principio del video cuando les hice así A lo mejor les espantaron ellos Pero bueno familia Eso ya es de todo por hoy Esperemos si les haya gustado este video Si les gustó no olviden compartirlo o darle like Si quieren ser parte de esta familia no olviden suscribirse También no olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video Este, déjanos a ver en los comentarios que otros videos quieren que hagamos Este, recibí muchos comentarios que les gustaron ese de que lo que tienen en USA en Estados Unidos Este, si quieren que hagamos más de esos también vamos a hacer más de esos Este, déjanos a ver ustedes como dijeron también ustedes dijeron que quieren video los 7 días Vamos a intentar poner los 7 días ahora sí Este, obvio va a haber veces que un día nos va a poder por X motivo Este, pero vamos a intentar este de que si cuando no pongamos va a ser de uno no quede dos días seguidos o tres eso es lo que vamos a intentar y déjanos a ver lo que quieren que hagamos otro también dijo que 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 encontrando tesoros enterrados y lo buscamos ahí en playas en la playa hay un señor que lo hace en la playa y encuentra anillos relojes teléfonos se me hace muy padre ese tipo de video está chido sí así que si quieren pero necesitaríamos esa cosa esa cosa vale como 200 o 300 yo pienso para detector de metales sí pero si ustedes quieren que hagamos eso y que lo estemos haciendo seguido pues podemos invertir después en eso o en las subastas o lo que ven ajá en subastas de que a veces hay cajas cajas hoy storage como se llaman storage como como esos este que los rentan para acomodar las cosas que no pueden pues no tienen las casas o algo este y de ahí los los la gente que ya no paga ahí quedan las cosas y las hacen como subastas que 10 20 30 dólares y a ver que hay adentro si nos encontramos algo bueno o no si quieren eso también este pero si se ve muy chido el de la playa que dijeron ustedes sí por si quieren también eso este invertimos en en la del detector ese y le vamos y le buscamos para tenerle diferentes cosas pues a la semana y y como ustedes quieran déjenos saber en los comentarios que quieran que hagamos estamos este ahí viendo todos los comentarios y pues nada esto ya va a ser todo el día de hoy nos vamos a ver en el próximo vídeo adiós adiós